Hola, hola a todos, espero que estén muy bien, gracias por estar aquí y darle play a este video. Hoy les quiero mostrar este pincel de Organic Nails, que es de la nueva línea de pinceles Genius, que acaban de sacar hace poquito a la venta, y pues bueno, está totalmente nuevo, apenas lo voy a abrir, y pues quiero que lo vean para que se animen también a comprarlo como yo. Bueno, es un poquito diferente, al menos el color, y aquí en el tubito nos trae las instrucciones de uso y de cuidados. Entonces nos dice que retinemos primero la goma, con Genius Cleaner, que hay que hidratar solamente con monómero, y que se limpia con movimientos circulares y dejando todo sobre una servitualla. También nos dice que no debemos limpiar con acetona o productos similares, y que únicamente debemos utilizar este otro producto que se llama Genius Cleaner. Este viene en una presentación de 120 mililitros, y más o menos me costó $80 pesos, y el pincel no pasa de $300 pesos, en la descripción les voy a dejar el link por si quieren comprarlo. Igualmente atrás del Genius trae las instrucciones de uso, y solamente dice que debemos de vertir un poquito en un vasito de cristal, y todo va a ser con movimientos circulares de 1 a 2 minutos, la verdad es que retira todo súper bien, yo ya lo estuve probando, incluso con mi pincel de Kolinsky, y los dos los limpia bien, no los deja para nada feos, me gustó mucho, aparte es muy muy rápido para poderlo limpiar. Y bueno, aquí les estoy enseñando la comparación de uno y otro, más o menos vienen del mismo tamaño. Bueno, entonces recordemos que mi pincel está totalmente nuevo, y yo con mis dedos lo voy a aflojar un poquito, porque sí siento que las cerdas están mucho más duras que en el pincel Kolinsky. Entonces me voy a ayudar con mis dedos para moverlo un poco, tratar de ir aflojando esa gomita que traen todos de, pues cuando son nuevos. Y en mi vasito de cristal voy a poner un poquito de Genius Cleaner. No tiene un solo olor, pero a mí me llega olor como a perfume de hombre, algo así. Entonces vamos a quitar el taponcito y voy a vertir con mucho cuidado. Una vez que ya lo tengo ahí, vean, es de color transparente, voy a sumergir mi pincel y voy a empezar como que a darle vueltas, para que vaya soltando toda esa gomita que trae. Y bueno, aquí no grabé todo, pero sí estuve más o menos dos minutos dándole giritos, y vamos a ir limpiando nuestra servitualla, a modo de que vaya quedando otra vez, pues en puntas. Si vemos que todavía tiene excesos, pues seguimos girando para poder quitarle todo eso. Y bueno, aquí mi pincel yo ya siento que ya no sigue soltando nada de la goma, ya está totalmente limpio, aquí nada más estoy quitando el exceso del producto que tiene, para dejarlo lo más seco posible. Y pues bueno, ya aquí ya quedó. Vean, la verdad que está bonito, yo ya lo trabajé, y sí me gustó, sí me gustó. Me sirve mucho para poder compactar el producto. Eso fue lo que más me gustó de este pincel, y se pueden tomar perlas de cualquier tamaño. Y bueno, ahora, como nos dicen las instrucciones, nada más voy a hidratar con un poquito de monómero. Yo uso el monómero de la misma marca. Y aquí, vean, recargo un poquito la boquilla de la botella en el pincel para que no se me derrame nada. Y ahí nada más puse un poquitito, solamente para hidratar nuestro pincel. Igual, dando giritos, yo voy tratando de que todas las cerdas queden impregnadas de mi monómero, y retiro el exceso en un acervito allá, otra vez, tratando de dejar, pues, mi pincel en punta para que no se me deforme. Bueno, hay tres números de pinceles, este es el 8, está el 6, y el pincel W, que me parece que ese es solamente en el kit de estudiante. Pero incluso, bueno, tomé un curso, y el instructor con el número 6 tomaba perlas de todos los tamaños, eh, o sea, que están súper, súper bonitos. Y no se ha hecho feo para nada. Bueno, una vez que ya está, yo trato de quitar el exceso de producto, si le cayó algo a la férula, yo trato de limpiarlo bien. Y, bueno, vamos a dejarlo ahí secar. Para secarlo, yo vi un video de la marca que debe de ser de manera horizontal, no dejarlo en vertical. Debe ser horizontal para que no jale el producto hacia dentro de la férula. Y, pues, vean, ahí está. Ya lista mi pincel para usarse. Y ahora les quiero hacer una comparación con el pincel de Kolinsky, el que, pues, todos estamos acostumbrados a utilizar. Yo sí siento alguna diferencia en cuanto a las cerdas, que el Kolinsky viene muy suave. Y vean, este incluso lo apachurro y se abre. Y a mí eso me daba así como un poco de desconfianza. Pero ya en la práctica, trabajándolo, la verdad es que es un buen pincel. Es mucho más barato, no sé, está como a mitad de precio del Kolinsky. Pues yo creo que este va a ser una buena opción ya para ir reemplazando los pinceles Kolinsky, que cada vez están más difíciles de conseguir. Y, pues, a un precio más alto. Y vean, pues, ahí está. Si ya lo utilizaron, si les gusta, porfis, comentenme porque yo solamente lo ocupé para mi taller. Y ya de ahí como que me ha dado un poquito de miedo utilizarlo en mis aplicaciones. Entonces, pues, ahí les dejo toda la información en la cajita. Espero les haya gustado el video. Regálenme su comentario y su like. Y que estén muy bien. Nos vemos en otro video.